Alicia te invita a un festín de magia y aventura, con el estreno de un episodio muy, muy especial. Mi primer día en el país de las maravillas. En el maratón de nuevos episodios de Alicia en su maravillosa pastelería. El sábado a partir de las 4 y 10 en Disney Junior.